a la periodista irreverente, yo lo voy a decir así, a Edith Febles. Irreverente. Irreverente. Irreverente, sí. Nada le parece a Edith Febles. Todo va en contra, todo lo que esté establecido en el sistema, no le parece. Es su trabajo. Irreverente, es irreverente. Entonces se dio a la tarea Jochi Gómez de dar explicaciones de todo lo que tiene que ver con el lío del Intran, los semáforos y demás. Ya todo el mundo sabe que fue un nombrado en ese expediente como parte de este entramado de corrupción de más de 1.350 millones de pesos y él empezó, digamos de alguna manera, a través de sus redes sociales a sacar al balcón, como se diría, a diferentes personalidades, entre ellas Alicia Ortega y su marido Fernando Hasbun. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención de esa entrevista son dos cosas. La primera es que cuando Edith Febles le empieza a preguntar cómo era esto de los semáforos, por qué él estaba inmiscuido, él empieza a dar una explicación de que ese proyecto, la empresa Transcor Latam iba a solicitar 100 millones de dólares, o sea, no los 1.300 y pico de millones que son cerca de 12 millones de dólares, más o menos, ¿no? 23 millones de dólares. 23 millones de dólares. Entonces eran 100. Y Febles le dice, pero ¿cómo que 100? Sí, porque nosotros tenemos proyectos en Panamá, en Ecuador, en Argentina y en México. Y de hecho ahí aprovechó para decirle a Vicente Fox, el expresidente de México, que muchas gracias por el apoyo. A mí me sorprendió eso porque yo estuve investigando de alguna manera a ver qué tenía que ver el expresidente Vicente Fox con esa empresa y no logré encontrar nada. Pero el señor Joche Gómez le agradecía a Vicente Fox el apoyo a todo este proceso por el cual estaba pasando. Sigo sin entenderlo por qué. Lo otro que me llamó muchísimo la atención fue que le pregunta, mejor dicho, Joche Gómez le dice que todo lo que tiene que ver con el servidor que encontraron para haber hackeado las cuentas de Margarita. Y cuando va a entrar ese tema para mencionar a Alicia Ortega, Edith Flebes lo para en seco. Dice, no, 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 ya eso tú lo vas a tener que contar en otro lado. Aquí tú no vas a contar eso. ¿Por qué no, digamos, profundizar en el tema de Fernando y de Alicia? ¿Será porque también Edith en algún momento perteneció al equipo de ISN? ¿Son amigos? ¿Se van a proteger? No, no sé si es proteger. Yo creo que Edith Flebes, como trabajó bastante tiempo en el grupo de ISN, creo que debe, tiene algún tipo de relación, de amistad, sobre todo una relación laboral. Pero no se supone. Que fue de mucho respeto. Pero no se supone que Edith Flebes es una periodista distinta, que lucha por la verdad, que lucha por la transparencia, que es anticorrupta, que es anti todo del sistema. No, no, no es que anti todo. Ella tiene como todo, como toda persona que va construyendo éxito y más en los medios, va generando islas de interés. Eso es así. Sí, pero se supone que... Todo el mundo, todo el mundo va generando su espacio de interés. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que si hubiera sido otra... A mí no me llama, eso no me molesta. Yo estoy seguro que si hubiera sido otra periodista que no tuviera nada que ver con Alicia Ortega o con las empresas que la señorita Edith Flebes haya trabajado, yo estoy seguro que ella hubiera insistido. A ver, ¿por qué periodista tal dice que hackeó la cuenta del expresidente o de la primera dama? Ella hubiera insistido en eso, porque se supone que es una de sus características de Edith Flebes. Darle al sistema, darle a la anticorrupción, al tráfico de influencias, a todas estas situaciones que ella y Marino Zapete y todo su séquito, Juchi Lora, etcétera, y están acostumbrados a aparentar ahí. Ese es Juchi, oye. Eso es verdad. Entonces, ¿por qué no siguió? ¿Por qué lo paró en seco? ¿Por qué cuando él quería tomar ese tema de lo de Alicia Ortega? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué lo paró en seco? Entonces, nosotros sabemos que de alguna manera entre ellos ese círculo tiene cierta protección, tienen cierto cuidado sabiendo que a lo mejor es verdad lo que Juchi Gómez dijo sobre Alicia Ortega y Fernando Jasbun. Y eso es lo que a mí más me interesa ahora. No, yo no creo que, en ese caso yo no creo que sea necesariamente que ella lo esté protegiendo porque hay, porque cometió un error. No, yo creo que ellos son, se tienen, se tienen respeto. Es como, a ver, es como que alguien hable mal de un amigo, una persona que tú quieres mucho y aunque ese amigo tenga sus cosas mal hechas, tú lo paras y tú dices, mira, en mi casa no hables mal de mi amigo porque con eso y todo es mi amigo y mejor tú lo haces en otra parte. Aquí no lo hagas. Sí, pero yo creo que lo más ético, lo más ético que ella hubiese hecho es no entrevistarlo. Guardarse el derecho de no entrevistarlo. Pero ese paso, pero Maracayo, podía obviar ese paso. No, 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 no. Aquí no lo tratamos. No lo podía obviar porque en ese momento Edith Feble está haciendo su trabajo de periodismo y el periodismo tiene que dar la comunicación y tiene que deberse al interés de la opinión pública. Y el interés de la opinión pública es lo que nadie, lo que la prensa ha callado y lo que una de sus involucradas, en este caso Alicia Ortega, que pertenece a la prensa, también ha callado. Y aquí se ha hablado mucho que el gobierno ha tirado 8 mil millones para la prensa. Y aquí Edith debió cuidarse de eso. Y si ella sabía que no podía, que no podía preguntarle lo que todo el mundo quiere saber, era mejor no entrevistarlo y no hacer un acuerdo con Hochi, hacer un acuerdo de decir, bueno, mira, yo te puedo entrevistar, pero este tema no lo podemos tocar. Porque ese acuerdo fue tras vestidores. Entonces, mira, Hochi, ok, tú quieres hablar, pero bueno, vamos a hablar de esto, de esto y esto, pero de esto no vamos a hablar. Eso es un mal oficio del periodismo. Claro. Y me sorprende de Edith Feble porque es una de las pocas periodistas que yo todavía le guardo respeto. Después de esto yo no creo que tenga respeto porque efectivamente estoy de acuerdo. Eso tú lo dice Maracayo, eso tú lo dices y lo podemos dilucidar, lo de Alicia Ortega, aquí, que no tenemos ningún tipo de compromiso con Alicia Ortega ni con Edith Feble. Pero una vez, una vez, una vez, hay un problema conmigo, con Mario Herrera, con José Maracayo. Yo prefiero no tratar el tema. Pasó, pero pasó con José La Luz y el caso muy lamentable de Pablo Ross. No, pero al principio lo enfrentó y dijo toda su vaina. No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, eso no está bien. Ahora, él no siguió como siguieron otros periodistas, dándole durísimo al tema consistentemente. Eso hizo José La Luz, yo lo vi, porque él iba a su programa, iba a su programa conmigo. Pero ese comentario, yo ahí, yo ahí, ya, no estoy de acuerdo con eso, eso no está bien, pero ya. Oye Edwin, oye mi posición, mírame, ahí yo estoy de acuerdo con Maracayo en ese punto. Edith Feble es comunicadora periodista y ha creado, no, su perfil, su performance en la comunicación. Estaba tratando tajantemente todos los temas, expresando transparentemente cada punto que sale a la luz de un tema que ya está tratocando. Si ella tiene la sensibilidad de que ese tema que ahora se destapa y estalla con un involucramiento directo de Alicia Ortega y Hasbun, y ella no está dispuesta a ventilar eso en su medio, ella no debió llevar a Hoshi Komi para entrevistarlo. Porque pareciera que se está prestando una burda manipulación, donde se trata, donde el tema, a través de su medio, explote dejando fuera a Alicia. Y cuando frena eso así directamente a Hoshi, lo que está dando, está haciéndole ese daño a ella y a su ejercicio periodístico. De acuerdo. Entonces, o tú no lo entrevistas, o lo dejas fluir y después tú puedes conducir haciendo más preguntas de estos temas. Ahora, tú no puedes frena ese tema tajantemente, porque se evidencia tu interés de taparlo. Y tapar un tema comunicacional es totalmente opuesto al ejercicio periodístico. Totalmente opuesto. Entonces, si tú no lo tratas, tú puedes decir que tú no lo estás tapando, sino que no trataste ese tema, no te tocó. Pero coño, llevar a Hoshi y sentarlo ahí, y no dejarlo hablar del tema que está en el tapete. Y la primera es que lo entrevista, después del problema. Pero si lo acordó, si tú y yo acordamos algo, y usted aún así lo trata, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Pero es como dice Mario, déjalo fluir. ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Deja fluirlo, deja fluirlo. Aquí lo estamos diciendo honestamente, porque Alicia Ortega no tiene nada que ver con nosotros, ni ha hecho nada por nosotros. Alicia Ortega no trabaja con nosotros, y nosotros no le debemos nada, no a Alicia Ortega, no. A nadie del sistema le debemos nada. No, no es por eso. Ahora bien, cuando usted se constituye, mi hermano, como espacio de interés, usted tiene que ceder ciertas cosas, tiene que callar ciertas cosas. Y respetarlo con lo claro. Eso es así. Sí, pero usted no va a tener un ejemplo. Usted no va a poder a compañeros de partido. Oye esto. No. Todo lo que se lo hubiera evitado no entrevistándolo, porque sabía que el tema era la pregunta de Margarita. Por el ejercicio de la libertad, no. Para ponerte un ejemplo con el tema, con un tema muy parecido, que fue lo que le pasó a Marino Zapete. Ustedes recordarán que fue en vivo. Él en vivo habló y mencionó al dueño del canal donde estaba. Y yo decía, si de aquí me sacan por esto, pues me voy. Y después salió. Yo critiqué a Marino por esa acción, porque él rompió un código. Él no debió hacer eso. Pero el contexto se diferencia en que fue un tema que Marino llevó. Si él no lo lleva, aunque él se sintió en su fuente interno obligado a llevar el tema como periodista. Si él no lo lleva, no tiene problema. Aquí el problema que tuvo Edith Febles es, como tú bien dices, que quizá ella acordó no hacer eso. Y el tipo rompió la confianza y lo trató y lo obligó. Por eso, yo te insisto, ella para cuidarse debió no llevarlo. Porque si lo lleva y el tipo rompe la confianza y hace eso, el hecho de que ella se veía obligada a frenarlo en vivo, en directo, la deja muy mal parada. No estoy diciendo que ella está mal en respetar los códigos de con quien trabajó. Está bien. Yo digo que la forma fue la incorrecta de ella. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a dar de ejemplo. Ah, bueno. Eso que estamos aclarando de Marino Zapete, para quien no lo sabe, es el tema... Concluya, que quiero pasar a otra parte. Sí, es el tema de Antena 7. Sí. De Antena 7, que estaba la venta irregular, ¿no? Por parte de los Bonetti, supuestamente, a el empresario Ángel González, apodado El Fantasma. Y Marino Zapete, con la anuencia de Alicia Ortega y de Fernando Jabún, porque ya se iban, se sabían ya sacados del esquema noticioso de Antena 7, pues dio el fuetazo y dijo que la venta iría regular en la misma casa. Y ahí se armó el de pelote, pero ya él tenía la anuencia de Fernando y Alicia. Es lógico, porque los beneficiaba él. Como quiera se iba. Ahora bien, a mí me pasó una vez. Yo iba a entrevistar a una... en un programa de cine que yo co-conducía. Íbamos a entrevistar a una actriz. Y yo le dije a ella, mira, yo te voy a hablar de tu personaje. No quiero hablar de la película. Porque la película no me gustó. No me gustó la película. Y no iba a hablar bien de ella. Y la película era dirigida por un amigo de nosotros. ¿Se que te conviene que no hablamos de la película, sino de la notación? ¡Ella me lo dijo en el aire! ¿Qué te dijo? Me dijo en el aire, ¡ay! ¿Qué te pareció la película? De maldad. Acabaste con ella. Le dije, mira, yo te dije, fuera del aire, que no me preguntaras eso. Porque la película no me pareció buena. Y fue una falta de respeto de tu parte. No, claro, eso es todo bien. Entonces, lo que estoy diciendo es eso mismo. Ella acordó algo. Y Jochi Gómez, se le fue el tiro. Yo no veo mal lo que ella hizo. De verdad, yo no veo mal. No sabemos si fue un acuerdo así, pero en todo caso, cuando lo pare en seco, yo creo que Edith Félix hubiera dejado fluir y darle la vuelta a la pregunta y después ponerlo sutil para que no se viera, como Mario dice. Evidentemente, la prensa tradicional de aquí del país está cooptada, tratando de tapar este tema sobre lo que ha dicho Jochi Gómez de Alicia Ortega. Y anoche se evidenció eso con la entrevista. O ayer, ayer, ayer. O fue en la mañana. Con la entrevista de Edith Féblet. Quiero pasar a otro punto de la misma entrevista y es que mientras escuchaba la entrevista, estaba conversando con una psicóloga por casualidad. Y yo tenía la entrevista escuchándola en el ambiente. Y de la nada... Estaba en una sesión con la psicóloga. Y de la nada me dice la psicóloga, amiga mía, ¿y ese es mi toma, no? ¿Quién es? Y yo inmediatamente le dije, lo notaste, o sea, pero ¿escuchaste con el criterio psicológico? Sí, algunas técnicas. Y me dijo, no, claro que sí. Y era en la parte donde Jochi Gómez estaba explayado. Hablando de sus amigos, de sus relaciones, de lo que dijo el charro, que tenía en el mercado de Panamá, en México. Señor, estamos hablando de México, un mercado grandísimo. Ecuador, Argentina. Que ya está... Oye eso, Argentina. Y que ya estaba a punto de entrar, escuchen bien, al mercado de Brasil. Brasil, por Dios. Y hizo alarde de su cercanía, de su cercanía con Steve Bosnia, cofundador de Apple. Y que lo había asesorado y felicitado por el proyecto. Y también que estaba ya a punto de firmar un acuerdo y le pidió excusa a Google por revelar esto. No debería revelarlo, pero yo estoy a punto de firmar con Google. O sea que él y Ben ya consumen el mismo medicamento. Estamos hablando de un señor que tiene 38 años. 38 años. Y Eddie Feble ahí le preguntó, oye, pero tú eres una persona muy joven. ¿Cómo tú has logrado llegar donde estás? Y él reveló, bueno, yo con un capital de 6 millones de dólares, me fui a Europa y empecé a hacer mi trabajo y mis buenas inversiones. Pero lo que me llamó la atención es que él mencionó el año 2002. Entonces, haciendo cuentas, este señor era casi menor de edad en esa época. Aquí lo que yo veo es cómo cuando tú estás bien, cuando tú estás bien enchufado con el gobierno, puedes hacer todo esto, ¿no? Dándole la credibilidad de que es verdad lo que él está diciendo. Pero hablamos de alguien que también reveló que fue suplidor del Estado en tiempo de pandemia con las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas. Tú sabes que, Maracayo, qué inquietud, o sea, qué duda me asalta a mí ahí con todo eso que está haciendo Jorge Gómez. Y es la pregunta para mí que sale del esquema del cuadro y pone en jaque la situación. Y es, ¿quién es el socio real de Jorge Gómez? O sea, ¿cuál es el socio que tiene Jorge Gómez que lo hace sentir tan empoderado de decir todo esto? Que lo hace sentir tan empoderado de saber de que eso no va a trascender, tan empoderado de que evidentemente se está manejando esa situación para que esta información no pase de ahí inmediatamente. Y que no haya una persecución legal. Yo dije aquí que el hecho de que Carlos Pimentel sancionara ese contrato para eliminarlo es para eliminar esa traba burocrática de que haya una evidencia física de un dolo. Si tú cancelas el contrato y devuelves el dinero, entonces no se ejecutó y puede haber una sanción civil o administrativa, más no penal. Y eso evidentemente comulga con tapar lo que está pasando. Entonces, ¿tiene Jorge Gómez el poderío en este país para hacer algo así? Yo no lo creo. O sea, una persona con suficiente poder en este momento para hacer algo tiene que ser una persona, escuchen bien, muy cercana, muy cercana al presidente de la república. La única forma que yo veo que esto pueda fraguarse de esta manera. Y digo cercana al presidente de la república porque tú no solamente tienes que tener poder económico, sino poder político. Y tiene que ser cercana porque es la única forma de que el gobierno deje que se maneje esta situación como se está manejando. O sea, la pregunta del milenio es quién es. ¿Quién está detrás de Jorge Gómez? Que explotó este lío con el Intran, ¿verdad? Y se está manejando de forma tal que Hugo, que es el responsable de la cara visible de la institución, está en su casa tranquilo. Pidió la licencia y se fue para su casa. Y Jorge, que ha sonado en toda la esquina, anda libre, dando entrevistas, diciendo de todo el mundo. Y Carlos Pimentón lo barajando, barajando, barajando. Barajando y no pasa nada. ¿Quién coño es el socio de Jorge Gómez? ¿Quién está detrás de esto que tiene ese poder? Para que este cándalo y este show esté asimiláticamente. Y no pase nada. Ni se susurre, fulano, mengano. Tú tienes una prueba allí con el asunto de Alicia Ortega. Este señor se despacha con todo lo que ha dicho sobre Alicia Ortega. Y Alicia Ortega, una periodista, tiene que callar. Silencio. El gobierno, el Ministerio Público, ha callado también. Claro. ¿Por qué ha callado? Te doy una pista. ¿Por qué ha callado? Por la muestra que ha soltado públicamente Jorge Gómez al decir, miren todo lo que sé, de Alicia Ortega. ¿Qué no sabré de ustedes? Tiene información. Es información. Maneja la información. O sea, con eso él tiene el pago. El paseo. El tema. El pago. Tiene un sucio. Tiene un sucio. Se sentó ahí con Eddie Febler y le dijo, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de la empresa. Aquí no suficientemente. Yo no soy ganante. Eso es mentira de ellos. Ellos. Yo soy el dueño de la empresa. De 100%. Porque el otro 20% era para la administración, el gerente. Yo soy el dueño. Se dio el lujo el ojo de decir esa mierda. Sí, pero eso no es información. Y se dio el lujo de decir, hay algún problema con el contrato. Está bien, yo devuelvo el 20% que me dieron. Doscientos y pico millones. Yo se lo devuelvo. Mi hermano, eso es tener poder. Yo creo que en este país no funciona solamente con manejar la información. Eso tiene poder, pero no es de él. No la información. ¿Qué poder tiene él? Mira, si fuera llegado al presidente de las repúblicas, como tú dices, por ejemplo. Ajá. Coño, no tuviera bajo perfil, viejo. No, pero mi hermano, es que escúchame, analice lo siguiente. Ya el escándalo explotó, ¿verdad? Ya explotó. Y está en el medio el gobierno. Porque Hugo es funcionario del gobierno y una ficha de los Mejías, de Carolina. Entonces, si Hugo está en medio de ese escándalo, y este tipo tiene la cachaza de hacer eso públicamente, lo más factible para el presidente es que explotarlo. Sométanlo. Que se calle y tránquenmelo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué información tiene de Luis? Ninguna. Lo que tiene incidencia en el gobierno. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Le extendemos la invitación a Ocho y Gómez para que venga aquí a La Quinta Pata. Y aquí sí lo vamos a dar a hablar todo lo que él quiera. Todo lo que él quiera. Venga aquí para que diga su verdad. Aquí no lo vamos a cortar. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, El Charro Bachatero, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.